Hola, mi nombre es Salvador Mendoza. Hoy voy a hablarles de Samsung Pay y sus tokens. En este caso voy a utilizar un teléfono Samsung Galaxy S6 para explicarles un poco acerca de su funcionamiento. Una de las principales fallas de Samsung Pay es cómo maneja los tokens y cómo los deja vivos incluso después de seguir usando la aplicación. Voy a darles unos ejemplos. Cada vez que utiliza Samsung Pay este genera un token siempre mayor al anterior. Esto sirve para llevar un control de los tokens y que nunca se repitan uno con otro. Pero hay una falla con los tokens y es lo que les voy a explicar en este video. Supongamos que un amigo nos pregunta cómo funciona Samsung Pay y nosotros le mostramos comenzamos a hacer una transferencia como si fuéramos a hacer una compra. Para esto Samsung Pay genera el token un token diferente al pasado que usamos en la última compra. Y supongamos que este token pues no lo utilizamos porque nada más lo estamos enseñando para mostrárselo a nuestro amigo. Si nosotros salimos y volvemos a generar otro token y estamos usando un token diferente al pasado. Esto es porque cada vez que nosotros estamos tratando de hacer una compra como Samsung Pay este genera un token diferente si nosotros hacemos reintentamos mandar el token Samsung Pay lo que hace es que está mandando el mismo token sin necesidad de generar uno nuevo. Esto sirve para no generar tokens de más se podría decir. Uno de los grandes problemas de los tokens de Samsung Pay es que los tokens que no se usan todavía quedan vivos. Esto significa que se pueden utilizar para hacer compras. Claro, no vas a poder hacerlos desde este mismo dispositivo pero lo que sí se puede hacer es obtener esos tokens y reutilizarlos. Hay muchas personas malas allá afuera que tal vez podrían usar esta técnica para usar tu dinero. La fecha de expiración de cada token es muy importante. Los tokens generalmente duran un día. Esto significa que los tokens que no utilizaste o que no los usaste para hacer una compra están vivos o sea, están activos. Esto significa que se pueden utilizar para hacer compras desde otros dispositivos y aquí te voy a enseñar un tipo de ataque que se puede utilizar para obtener estos tokens. Usando ingeniería social es la forma más fácil de obtener tokens y las personas no van a poder reutilizarlos porque cada vez que hablen su aplicación Samsung Pay va a generar un nuevo token. Utilizando mi herramienta Token Get que es la que traigo en mi mano voy a capturar tokens por ejemplo le digo a una persona que me presenta su teléfono si ven como los transmite y los va a transmitir por correo electrónico atrás de mi tengo mi mi correo electrónico abierto vamos a capturar tres si alcanzan a ver como se actualizó esto es una forma muy sencilla de utilizar los tokens o de capturarlos una forma de utilizar los tokens después de haberlos conseguido es utilizando MaxPool la herramienta de SamyCamCard simple y práctica nada más hay que cambiar en vez de la tarjeta de crédito utilices el token se necesitan unos pequeños cambios pero muy sencillos voy a mostrar un ejemplo de cómo se hace el pago ya obteniendo un token utilizando esta herramienta voy a pasar el token del último que capturamos a MaxPool para compilarlo está compilando ya está compilado ahora voy a usar MaxPool para hacer la compra ok ya tengo el MaxPool listo y funcionando es que voy a probarlo a la máquina ok vamos a hacer la prueba con otro token en este caso vamos a mandar la señal hacemos la selección esperamos la autorización ¿funciona? espero poder verlos en alguna conferencia en este año para hablar más de Samsung Pay con el otro token vamos a ver con el otro token